¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí aprovechando les voy a mostrar que tenemos a Madame Brigitte y tenemos a Samael Johansson Ahí los tienen y vamos a cambiar por otro que sea de bajo nivel Por aquí lo había visto, tenemos varios de hecho Este vamos a asignar al pequeño Fafnir de nivel 10 Y al otro lo vamos a equipar de nivel 52 me parece A este se lo vamos a estar equipando de nivel 52 Lo tenemos aquí Asignamos este piloto Y estas armas se las vamos a quitar Y les vamos a poner obviamente las armas que nos mandaron chicos Que vienen siendo las Corrupt Skydee Claro que si al nivel 12 MK1 Ahí la tienen Vamos a quitárselas Y se las vamos a implementar a este robot Vale Si que si Vamos a dejárselas Con toda Cuando haya un descuento Voy a empezar a juntar el oro Tenemos la plata suficiente como para subir A este robot Al igual que sus armas Eso espero Y vamos a estar Este Pues Con el oro Obviamente el oro es muy importante también aquí en el juego Ahí lo tenemos chicos Ahí lo tenemos Los módulos se los vamos a estar cambiando también Ahorita vamos a hacer un corte Se los vamos a cambiar Y vamos a regresar Para que no perdamos más tiempo Ahí lo pueden ver chicos Ya lo tenemos Con los módulos Las están nivel 4 Anticontrol nivel 1 Y el Nuclear Amplifier nivel 6 Tenemos aquí también este otro Nivel 6 6 Y 6 Este hace falta hermanito Que saque Así que este Vamos a irnos directamente entonces Con el que si El premio pesado El pesado de los pesados Chicos Así que vamos a ir sacando Así es chicos El titán luchador Claro que si Al titán luchador Vamos a estar sacando Vamos a quitarle De una vez Voy a empezarle a quitar Los caníbal De una vez Vamos a empezar a desarmar A este titán De verdad Dio mucha batalla De verdad Le agradezco bastante A este pinche titán Que nos haya dado Una grandiosa batalla Y este Y no se queda afuera Lo vamos a seguir ocupando Pero Mientras Vamos a estar probando Este grandioso titán Veremos Veremos Antes de gastarnos Ese platino Porque todavía estoy Y veremos Si vamos a ocuparlo Para mejorar Full aloxminos A nivel 150 O de plano Le metemos A este titán luchador Vamos a irnos Y cambiamos Ahí lo tenemos Nivel 105 Nos los han mandado Hermano A nivel 105 Ahí está El titán luchador Vamos a cambiar Esta arma Vigens Y le vamos a poner Una ground Una ground De hecho De hecho Nada más Tengo Lunar ground Hermano Tenemos aquí El arma Basilix La arma Nueva Se la vamos a equipar Porque es nivel 20 Y obviamente Le vamos a equipar Las cinder Chicos Aquí las tenemos Aquí están Estas armas Vamos a irnos A batalla Hermano Como vamos a desaprovechar A este titán Si no Irnos A batalla Así es Vamos a equiparle Los módulos Que les había comentado Vamos a ponerle El anticontrol Me haría falta Uno más Hermano Pero bueno Que se le puede hacer Ahí tenemos El playdarmor kit Y aquí abajito Le vamos a poner Los caníbal reactor Los dos Caníbal reactor Hermano Ahí están Y así se estaría yendo Este grandioso titán Hermanos Ahí está Lo pueden ustedes ver Y vamos a irnos A batalla De planamente Me voy a ir a batalla Está El hangar Que uff Uff hermano Una comparativa De hace un año Y para lo que viene siendo Hoy hermanos O sea es una gran diferencia Un gran avance Un gran apoyo Y un gran aporte Vamos a irnos A batalla Brothers Para una edición especial Está maravilloso Vamos a irnos Entonces Miren nada más Este Fafnir Miren nada más Eh Oye bro Se oye diferente Hermano Eh Oye Como se escucha Se escucha De poca Vámonos 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 Ahí tenemos Ahí tenemos Al pobre Este Gordito Este ¿No lo vamos a comer Gordito o no? ¿Qué dice la gente? Y ya me lo ganaron Me lo han ganado Viene un Este Un aujun Me lo llevo Ya no me lo llevé Hermanitos Venga le estamos dando Al aujun No 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 La mira La mira Me está cambiando La mira hermanos Me está cambiando Muy drásticamente La mira Me lo llevo Ahí está hermanitos Cuidado 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 Uh hermanos Ya no tengo mucha vida No tengo vida No tengo vida Cuidado hermano Me espanto Este cabrón Puede sacar el luchador Chines Madre Vámonos Pinche titán Vámonos Que pinche titán Gabrón Vámonos 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 Vamos Cuidado Cuidado Vamos 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 Voy por la baliza Que está allá Voy por la baliza Que está Hasta allá Todos están Atacándome Hermanitos Todos Me están Atacando Este es un suicidio Hermanitos Las armas Oh my god Mira nada más Ese poder Que trae Mira nada más No Prácticamente Se estaba yendo Hermano Nada más porque No sé que pasó Ahí pero si Ya se me andaba Se andaba yendo Ese robot Venga Venga Cuidado Es una guardita Con lanza Ya más No es cierto Con explosiva Perdón 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 Lo mal Interprete Cuidado 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 Oh my god Oh este Vamos a colocar Aquí Vámonos A por el titán Hermanitos Mocos Mocos No le dimos Bravo hermanitos Atravesado El pobre chico Se fue A tener cuidado Ahorita voy por allá Hermanitos Tenemos casi Casi 800 mil De De vida Mocos Hermano Estamos dando Vamos Vamos Hombre hermano Hombre Estamos aquí Con todo Viene Viene un arduo Hermano Perfecto Un arduo Vámonos Creo que le voy a cambiar Esta arma Por una arma Este Una drone Hermanitos Yo creo que si Se la vamos a implementar Se fue el titán Vale Ahí viene otro titán Mocos Mocos hermanito Ahí está Perfecto hermanos No manches Una devastación Cabrona Véngase 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 Para acá Papi Venga Vamos 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 a dejarse La caída Aquí A este chico A este Mens Le vamos a dejar Cayetana Toma hermano Ahí está Se fue Le voy a poner Lagrón Hermanitos Le voy a poner Lagrón Lagrón De por si Va a ir Muy bien Necesito Mejorarla Oh my god Ahí está Chicos Oh Vaya Batalla Que nos aventamos Ahorita Vamos a ir a combate A muerte Hermano Me gustó La batalla En momentos Que nos aventamos Está Grandiosa Vamos a irnos A todos Contra todos Estaría viendo Vamos a irnos Con Fafnir Anda ese men Con sus Sonicas Anda bastante Bastante Chetado Y este Y vamos a ver Que tal nos va Ahí está Vamos a dejarse La cayetana Aquí Lo matamos Se fue Marito Muy bien Se ha ido Me lo llevo Este men Este men Me lo llevo Porque si Y porque puedo Y porque quiero Ahí está Porque se puede ¿Verdad? Cuidado Oh my god Sacó un Orochi Este cabrón Güey Hijo de la Y más Ahorita Con la Piloto legendario Madame Brigitte Va a estar Cabrón Los Orochi Van a estar Muy Castrosos Ahora sí En su máximo Esplendor Oh no Puede ser Me han tumbado Voy a sacar Aquí al otro Fafnir Chicos Está del Mamey Ahora sí Todo esto Anda una Puerquita Ya le vimos La habilidad Allí War Warfnir Revenando No está cabrón La neta Vamos Le estamos dando Se la dejamos Cayetana A ver si la podemos Si la logramos Si la logramos Hermano Se lo llevo Este man Se lo llevo La cochinilla Venga 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 Si nos lo podemos Llevar Ahí Ahí Cuidado Se fue Vamos Vamos ¿Qué tenemos Por acá? Venga Ok Es un Hawk Vamos a quedar Aquí Un poquito De escudo Ahí está Hermitos Venga Se va Tenemos ahí Un robot Un titán Perdón Es un titán Viene la puerquita Otra vez Aquí Viene con Sus sonicas Con todo Viene con todo La puerquita Se fue Vamos a llevarnos A ese titán Viene un Este Un titán ¿Cómo se llama? Este Se me olvidó El este Minos Con este Charanga Vamos a irnos Con luchador Vamos a irnos Con el titán Luchador Venga Bien Ya estamos aquí Chicos Vamos a irnos Aquí con este Pinche titancito Joder cabrón Vengase 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 Cabrón Bien Me están dando Hermano Me están dando Ah Ese pinche Sapo Me está dando Ok cabrón Vámonos Brother Me están puteando Cabrón ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mosca? ¿Qué quieres mosca? ¿Eh? Me van a cargar Me van a cargar Hermanitos Me llevaron Entre todos Ok Ok Vamos a sacar A Fafnir Vamos a darle Esperemos Esperemos Tantito Venga Venga Se está Escondiendo La puerquita Hermanos Muy cabrón Ahora sí Gorguita Ya te cargo El payaso Eh Lo llevaron ¿Qué hace Ese güey Aquí? No manches Venga 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 Se está Dando Kills ¿O qué Pedo? Se fue Vamos Vamos Con Revenant Salió Este men Aquí Se fue Estamos dando Aquí Este otro Uf Aquí anda Este man Quién sabe Güey ¿Qué anda Haciendo Aquí Este Pequeñito Ya se Destruyó Es un Este Un Loki No sé Qué anda Haciendo El Loki Por acá En estos Territorios Sacó Otra vez Ese chico La Puercita Oh my god Ok 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 A tener Cuidado Ahí está Hermano Se fue Cuidado Con la Puercita Que atrae Sonicas Que atrae Sonicas La puercita Vamos a irnos Contra la La puercita Más escudo Más escudo Hermanitos ¿Dónde Estás Viene Con un Typhon Me parece Sigue Hermanitos Con Typhon Cuidado Lanza Llamas Oh my god Cuidado Oh my god Ya me lo deshizo Oh hermano Se mamó Se mamó El pinche robot Ahí está Hermanos Se fue Oh my god Estuvo esto De locos Muy bien Chicos Pues ahí está Ya vieron el resultado Vamos a estar Mejorándolo Al Titán Este Voy a mejorar También a Grom Si viene un descuento De platino Voy a empezarlo A mejorar Y pues Este Vamos a estar Chicando este detalle ¿No? Para que No vayamos A batalla Vayamos a partidas Poco a poco Vamos a ir mejorando Las cosas Que nos entregaron Por ejemplo El Gurrut Fafnir Con lo que dicen Las Gurrut Skydy Ahí lo tienen Vale Ahí está chicos Así que Espero de verdad Les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes Y antes de irme Les voy a mostrar También El drone Que nos dieron Ahorita les voy a mostrar El drone Que nos acaban de dar Está el drone Reviver ¿Sale? Ahí está chicos Es el nuevo drone Que nos dieron Pero no nos dieron Las Venosas Las Venom No nos las han entregado Todavía Y yo creo que No nos las van a dar Porque pues ya era mucho Con lo demás Ya Ahora si ya Con eso creo que es suficiente Así que de verdad chicos Espero de verdad Les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes Yo me despido No sin antes De decirle Cuídense mucho Nos vemos en un siguiente video En el siguiente directo Que vayamos a hacer Un saludo A todos Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós